Leemos el impulso. Nicolás Maduro anunció plan de recuperación del metro de Caracas. Sintrasalud Falcón dice, en socialismo, no se puede haber explotación de clase obrera. Comité de Defensa de Derechos Humanos del adulto mayor reitera que seguirá en la protesta por mejores condiciones de vida en portuguesa. Comando de zona 31 de la Guardia Nacional Bolivariana activará línea telefónica confidencial para denuncias. Y leemos Diario El Tiempo. Teleférico del Estado Mérida se quedó varado en el día del reinicio de sus operaciones. Diosdado Cabello asegura que es falso que hayan 6,1 millones de migrantes venezolanos. Y leemos Diario de los Andes. Pedalearon hasta el alto de escuque en homenaje a Pedro Juárez. A 125 años de su nacimiento se busca popularizar la obra de Mario Virgen Niragorri. Según la Plataforma Unitaria de Trujillo, es un clamor nacional. Elecciones primarias para la selección de abanderado presidencial. César Pérez Vivas visita Trujillo para impulsar su candidatura presidencial. Gerardo Márquez reconoce que diferencias en el PSUD fueron superadas en elecciones internas. Guardia Nacional Bolivariana de Trujillo incauta al hijo de cocaína dentro de dos aullamas. Reces en Nikitao mueren por rara peste. Pendiente en comprar carne por ahí. Pendiente. Sin descanso eterno. Cementerio municipal de Boconó en total abandono.